46 millones de dólares anuales representan las exportaciones de frijoles, pero se espera este año aumentarse ya que la demanda por los mercados centroamericanos ha aumentado, principalmente a El Salvador. La demanda también es en arroz por parte de Honduras. Esto significa buenos ingresos al país, pero también causa que el precio de los granos básicos aumenten para los nicaragüenses. El Ministerio de Comercio asegura no hay riesgo de desabastecimiento, pues la producción alcanza para satisfacer la demanda local y las exportaciones. Tenemos medidas de política comercial para disminuir, frenar y estabilizar los precios internamente, pero no podemos prohibir la exportación de productos porque por un lado estaríamos afectando a nuestros propios productores enviándoles mensajes que no serían los mensajes correctos. El mensaje correcto es continuar produciendo, ahora ya tenemos el invierno, producamos más y exportamos más. Solorza no asegura que no aplicarán política de control de precios ni de exportaciones, pero sí medidas para permitir que los precios internos no se disparen, entre ellas la liberación de aranceles de importación de insumos agrícolas y asegurar suficientes granos en Enabás. Se están abriendo nuevos lugares de ventas de Enabás, Enabás ha sido un factor importantísimo, estratégico para hacer que estos productos de la canasta básica vayan directamente al consumidor, a los barrios, porque aquí lo que tenemos es un problema de distorsión de mercado, o sea, hay que tomar en cuenta, nosotros estamos empecinados en hacer y en establecer un comercio justo. Se proyecta aumentar 40% los ingresos en las exportaciones y un 20% el volumen de los productos, con base en los buenos precios. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.